¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y en esta ocasión quiero tocar un tema. Ustedes saben que yo soy más bien relax para tocar los temas sin mucho corte de voz. Y en esta ocasión quiero hablarles nuevamente de la federalización. Creo que en estos momentos el país está pasando por una crisis que donde el país hubiese sido federal no estuviera en este caos. Es que en estos momentos Colombia está atravesando un caos todo por concentrar los huevos en una misma canasta como decimos coloquialmente los paisas. Entonces una Colombia federal, mis amigos, ayudaría de manera sustancial a aliviar esto. Yo no puedo dejar pasar la idea. Ustedes saben que soy un defensor fuerte de la idea de la federalización en Colombia. Y creo que una de las tranquilidades mías políticas en este país es que se logre algún día. Y esta es una manera, una oportuna, no dañina de aprovechar el momento para decirles que Colombia debe tener una reforma no tributaria. No solamente, ni de salud solamente, ni académica solamente, sino una reforma profunda a la constitución. Una reforma que realmente piense en la gente. Porque si el país entiende que si a uno le va bien, le va bien a todos. No si le va bien a un político que gana millones sentado por allá roncando, incluso en las sesiones de plenarias, etc. O un empresario que está tapado en plata, que lo único que hace es vivir bueno porque sus subordinados son los que le pasan las cuentas a ellos. Pues vamos a entender realmente que este país va a avanzar. Muchas veces les he dado explicaciones de por qué incluso no estoy de acuerdo con que Colombia avance como lo está haciendo. Pero es que eso en ningún momento es sinónimo de que yo odia a Colombia. Es una de las maneras más eficaces de decirles a ustedes que teniendo reformas importantes, certeras, precisas, vamos a lograr realmente el cambio que todos los 50 millones queremos. Porque esto no depende de Duque, ni del siguiente presidente, ni de la izquierda si se logra subir. Acuérdense que es algo que les he estado diciendo que es realmente complicado si suceden. Uno les da advertencias, ustedes son los que al final de cuentas toman sus decisiones. Pero es válido decirles que si Colombia se convierte en un estado federal, incluso gran parte del peso que lleva el gobierno se traslada hacia los estados. Y que cada estado tendría su propia protesta porque su gobernador tendría que dar garantías, no solamente al estado, sino también al gobierno en general. O sea, sería literal una distribución de poderes que ayudaría a que cada departamento vea la solución conforme a sus necesidades, como lo hemos recalcado varias veces, sino que además tenga la posibilidad de atender la inversión extranjera de manera mucho más autónoma y que el estado pueda avanzar. Hablo del estado en sí, el departamento, porque ya no serían departamentos, sino que se trasladarían a ser estados o confederados. La idea es que sean totalmente autónomos con una unidad nacional. Ese sería el único requisito. Habría una veeduría que garantice que se cumplan los intereses de la nación sin afectar la autonomía de los departamentos, que eso es lo que está pasando con el centralismo, una violación a los intereses, una negación a los proyectos que necesita y un privilegio a los que más aportan, porque es una realidad que tenemos que decir. Entonces, el federalismo traería equidad a los grandes, traería oportunidades a los pequeños y estabilidad y oportunidades de seguir creciendo a los medianos departamentos que en estos momentos luchan y que se ven afectados por una ley que cobija a 50 millones de personas y que podría ser cambiada en caso tal de que el estado en sí lo requiera. Esto entonces da pie a pensar, mis amigos, que esta puede ser una oportunidad de aprovechar el espacio y proponer una reforma, no solamente a lo que es las leyes sociales, sino a toda la política en general y convertir realmente a Colombia en una potencia emergente, porque tiene todo para ser una potencia emergente, pero que se ha visto afectada realmente por los intereses de algunos pocos. Y la persona, el hater y todo lo demás que siempre se ha ido en contra del canal tiene que reconocer también esto, porque nosotros no nos podemos dejar llevar de la ira y de todo lo demás, sino realmente pensar en soluciones y no en destruir todo. Cierto, como ya ha pasado no solamente lo que actualmente pasa en Colombia, sino en otras veces y que realmente han sido paños de agua tibia las soluciones que se le han dado a un problema de raíz que se puede cambiar si la voluntad política, social y empresarial en Colombia así lo decidan. Esto es una decisión, esto no es jugar con el futuro, esto es asegurarlo. El federalismo, o los Estados Unidos colombianos, o la confederación colombiana, el nombre, el título, la referencia que quieras llevar, siempre tiene que ir enfocada en el bienestar de cada uno de los estados, municipios y ciudades que hayan en esos territorios. Y así seguramente vamos a tener un cambio importante, porque se le está dando respeto a las regiones, ¿cierto? No se le está ultrajando, no se le está quitando, no se le está llevando, ¿cierto? Robando, no sé, dilapidando, ¿cierto? Engañando a la población como tal. Entonces, chicos, ahí les dejo la enseñanza nuevamente. Acuérdense que ese es un tema que seguiremos tratando cada vez con más profundidad y más oportunidad y certeza. Entonces ahí los dejo, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima, suscríbanse, denle like, compartan, dejen su valiosísimo comentario. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy, pero muy bien. Hasta la próxima, chicos.